bachatitas, con las bachatitas mexicanas, ok nosotros ponemos el ritmo y esto pone el sabor, el cachondeo bueno pues ponen de agasajo ahí los besos, cachondos, verdad así que, tamitas y caballeros, vamonos con este temita es la música bachatita sabrosa, ok como siempre digo, tratamos de hacer la diferencia porque señores, porque la verdad que apoyar a la raza mexicana aunque bueno, hay que reconocer que no está en el ambiente al 100% en las bachatitas pero ellos le ponen su espeño y nosotros le vamos a poner el sabor así que, vamos a bailar sabroso, se llama y se titula creo en ti, esto se va para Irving Production, bailamos y con este temita, es tiempo chamacos de que agarre su vieja, su novia, su amante, su amiga y la gasaje, le digan cosas bonitas venga dice y ponemos bachatitas mexicanas ya que otros sonidos tienen miedo, verdad de Dios y esto se va para los pinches grandes sonidos dice que sabor se llama y se titula creo en ti y solo en ti chiquitita para Irving Production para los villanotes del sabor dice todas las chicas, suave vamos con esa vamos, vaya y dice sí señor que sabor echele sentimiento sabroso va conspirado en mi favor para sonido testes para sonido López-Boys mi canalito y me te encontré y ahí jajaja dice que sabor el corazón se me desarma me haces bien escucha el sabor que luces en mi a nuestra amiga Aranza González publicidad de la coqueta y en este amor que me ha vuelto inestructible que detuvo mi casa venga el sabor sabroso para la niña más hermosa más linda esa Miriam Yasmín eso lo dice el famoso azulito y sonido angelito USA son mi padrazo ese escuche el sabor sabroso venga dice mala flaquita y famosa esta noche tenemos que brillar en esta noche tu gente sonidera te venimos a apoyar y famosa la bris la oscuridad dice y famosa ademero rosemary erica canedy esa melis todas mis hijadas las infamosas del sabor son mi padrazo son mi padrazo son mi padrazo son mi padrazo ahí está para ese Miguelito hoy con sonido son mi padrazo son mi padrazo dice son mi padrazo de bienvenida para saludar dice a la banda la pera de la labrita la bella la banda más chida siempre con nuestros padrinos sonidos zombie esa flaquita y famosa bris crucito recos esa luz dice cholo y famosa pero tiene esa tra la pera a de kenny de llanco paco todos los que nos faltan lo dice siempre con sonido zombie son mi padrazo son mi padrazo son mi padrazo dice hoy venimos a apoyar a sonido zombie porque toca bien perrón queremos un saludo con un procesador que detuvo mi vida libre para la familia flores la familia quintero la familia jiménez ese marito tazos Juanito ese bocucho ese cholito ese rubio parece Mikey toda la black lean presente toda mi gente de San Jerónimo caleras hoy con sonido zombie son mi madrazo si mogu si mogu dice que sentimiento y sabor señores un tema más viene la presencia de sonido guerrero mix dice que sabor se llama creo en ti esto se va para Irving Productions para sonido traviesito yo ese sonido llamao para mi canal dice el famosísimo Pelobis lluvia tumbas y cumbiones avances que llegó la organización los más chingones toda la maldita organización de Rita Negra venga para ese maldito Sleepy flaquito smile chivo Mr. Money nano traviesos Jorge Tortuga Johnny Boy DJ Raymond y ella es Snoopy sonido sniper esa bucarita romantiquita diablita Eli Lucero ese tiny esto lo dice el famosísimo Pelobis siempre contigo sonido zombie zombie madrazo ya se va sentimiento mexicano sentimiento mexicano Ana Gabriel de las estos sonidos zombies señores hasta ahí nada más continuamos para todos ustedes así que también caballeros cuando musical licenciado para la banda alterada mira la banda mira